Amanda, un personaje que aparece como protagonista en un programa infantil llamado Amanda de Adventurir y que, junto a la oveja Gully, interactúan con los más pequeños. Buenas tardes, en este vídeo vamos a intentar profundizar en la historia de Amanda, quién es y qué tipo de historia puede tener detrás, evidentemente dentro de lo poco que se sabe hasta ahora. Vamos a ello. Amanda es la protagonista de la serie infantil didáctica de televisión Amanda de Adventurir, un viejo programa en el cual esta niña, junto a la oveja Gully, enseñan a los más pequeños a deletrear palabras. Estos episodios en VHS son guardados en una vieja guardilla dentro de cajas y nadie recuerda nada sobre aquel programa, lo que sucede o sus personajes. El protagonista, invadido por la curiosidad, pone la primera cinta y ve el comienzo del programa. Amanda y Gully se presentan ante su público y piden al espectador que deletre las palabras que piden. Preguntan si le gustan las manzanas para así señalar la frutería situada justo detrás y poder entrar. El espectador deletrea su segunda palabra, Apple, respondiendo a la pregunta de los protagonistas. Posteriormente, la persona que está viendo la cinta decide continuar con el programa y pone el segundo VHS para ver el siguiente episodio. En cambio, ve algo extraño en la pantalla y la oveja Gully le habla directamente a él a través del cristal dando un mensaje de socorro. No nos queda mucho, hagas lo que hagas, no, sin saber exactamente si lo que ve forma parte del programa o no y comenzando el episodio una vez más con Amanda introduciéndolo. Sin embargo, ve a Gully más asustado de lo normal. Su voz tiembla y su rostro refleja miedo inseguridad, aunque el programa sigue adelante y esta vez la niña propone al espectador entrar a comprar carne para su abuela. Al instante, dentro de la carnicería, Amanda presenta a su amigo el carnicero y tras unos breves glitcheos en la imagen, pide a través de la pantalla que deletre la palabra carne para así que el carnicero pueda ponerse manos a la obra. Pero Gully sigue intranquilo. La oveja hace señales al espectador de que no siga adelante con el episodio. En cambio, Amanda, girando lentamente su cabeza y clavando sus ojos en Gully de forma amenazante, le intimida, terminando así con el episodio. Poniendo la tercera y última cinta, el espectador ve a Amanda de noche frente a una casa, pero cuando le pide que llame a la puerta, ve cómo comienza a distorsionarse su imagen, se glitchea y se retuerce con los ojos en blanco al mismo tiempo que la puerta se abre. Pide que salude y cuando va a escribir el saludo aparece un enorme monstruo gris dentro de la casa terminando de manera abrupta la última cinta. Amanda es la protagonista de este programa infantil inspirado en Dora la Exploradora y al parecer fue en algún momento un programa educativo que ayudaba a los más pequeños a deletrear y a aprender palabras nuevas. Amanda tiene la apariencia de una niña normal presentando un programa en distintos entornos. Sin embargo, se va viendo un oscuro secreto detrás de ella a medida que dicho programa avanza. Amanda desde el principio muestra una actitud pasiva ante Guli, especialmente cuando le dice que es alérgico a las manzanas. Y desde este punto vemos cómo su actitud va cambiando. Si el espectador falla varias veces, Amanda muestra signos de enfado, lo que le lleva a que el juego sufra glitcheos en la imagen. Y dentro de la tienda es cuando la actitud de Guli también comienza a cambiar mostrando una actitud nerviosa y de preocupación porque sabe quién está detrás de Amanda en realidad y lo que se propone, lejos de que su intención sea la de educar al espectador que ve la cinta, sus motivos reales es de cualquier forma seguir con la narrativa del programa hasta que el jugador llegue al final tratando de manipularlo y enmascararlo como un juego de entretenimiento. Sin embargo, un mensaje oculto en los créditos le dice a los espectadores que apaguen la televisión inmediatamente aunque no se sabe quién está detrás de este mensaje. Guli en la siguiente cinta muestra todavía más signos de preocupación e intenta hablar directamente a la cámara para dar una advertencia. Sin embargo, hay un problema técnico y se ve de nuevo a Amanda dando paso al episodio. Guli da signos de que tiene voluntad propia y lejos de una manipulación se siente extremadamente inquieto al no poder compartir su mensaje y el culpable de ello es Amanda, quien parece ser lo controla absolutamente todo dentro del programa. Las decisiones, la narrativa es capaz de provocar fallos técnicos para hacer desaparecer elementos del escenario como la heladería para que el jugador no tenga otra opción a elegir. Es incluso en la carnicería donde Amanda vuelve a mostrar de nuevo signos de su poder, especialmente cuando aparece el carnicero que no tiene nombre y además da señales de que ha sido creado por ella misma en ese momento apareciendo de debajo de la mesa y mirando con detenimiento su apariencia es simplemente un muñeco, por lo que Amanda ha creado todo ese mundo por ella misma. Es decir, prácticamente todo lo que vemos no debería estar ahí, es todo creación de ella y una vez obligados a escribir la palabra carne sin ninguna opción a otra cosa, Amanda gira lentamente la cabeza hacia Gully quien levanta las manos muerto de miedo. Ya en la tercera cinta Amanda da signos mucho más claros de que no es una niña ni de que esto tampoco es un programa de televisión. La casa frente a la que se encuentra parece ser completamente real, el entorno y la textura del edificio es radicalmente opuesto a lo que el espectador ve hasta ese momento. Amanda sigue presionando desesperadamente para llegar hasta la casa y tocar la puerta para que le dejen entrar mientras sufre fallos y a retorcerse frente a la ventana con los ojos en blanco. Es entonces en este momento cuando el jugador ve la imagen de un demonio, de una entidad maligna con la forma del cráneo igual que la de Amanda y varias bolas blancas repartidas por toda la frente, incluso cuando nos pide que saludemos al escribir hello, la única palabra que el espectador puede escribir antes de que la imagen se distorsione es hell, infierno. Todo esto revela que la casa es nada menos que la del propio jugador. Amanda o el ente que la posee se alimenta de las almas de las personas que ven el programa manipulándoles para llegar hasta su casa y hacerse con ellos. Es por eso que Amanda tiene el poder de controlar todo lo que ocurre. Su objetivo es que el espectador llegue a la tercera cinta. Mientras tanto las almas atrapadas dentro del programa nos advierten mediante los créditos que apaguemos la televisión antes de que sea demasiado tarde. La oveja Gully es un elemento del programa quizás del alma anterior utilizada para captar otra nueva y que al tener algunos restos de voluntad personal y consciencia no puede ser manipulado por la entidad maligna. Además sabiendo lo que hay detrás intenta advertir en todo momento del peligro que corre el espectador siendo finalmente eliminado del programa. De todas formas la propia Amanda tiene continuamente un comportamiento hostil hacia Gully e intenta quitárselo de encima desde el principio. Como por ejemplo cuando le dice que es alérgico a las manzanas y Amanda le insiste en que las pruebe o también cuando van a la carnicería a un sitio no muy apropiado para una oveja. Amanda es simplemente una representación de este demonio, un personaje poseído, controlado y que habla por él y quizás la primera víctima del VHS al igual que Gully. Es más, la segunda cinta cuando Amanda y Gully nombran a una misma mujer a la que llaman abuela se da a entender que son hermanos y ambos podrían haber sido víctimas de esta entidad maligna. Cuando llegamos a la última cinta frente a la puerta de la casa y tras la distorsión en la imagen lo que hace es dejar su apariencia digital para mostrar su verdadera identidad en la habitación del jugador. Seguramente las bolas blancas que tiene en la cabeza son los fragmentos o representación de todas las almas que ha atrapado hasta ahora y las breves imágenes distorsionadas que vemos en la pantalla de televisión nos muestran la historia de las víctimas de esta macabra cinta, especialmente esta, lo que parece ser un cadáver lleno de sangre con la boca abierta. Las cintas son el medio que utiliza esta entidad para atrapar almas humanas y utiliza a Amanda y Gully como cebo para atraerlas. Por tanto, todos los elementos que vemos en movimiento, los árboles, casas, etcétera, son almas atrapadas dentro de las cintas. Pero, ¿cómo ha llegado ese demonio a ser una entidad digital que capta almas a través de un programa infantil? Una teoría que me gustó mucho en comentarios gracias a Megafoxy y el Palomas es la posibilidad de que el director perdiera a su hija Amanda y mediante un ritual tratara de devolverla a la vida. En cambio, invocó a un demonio y la oveja Gully quizás sea el alma de la abuela advirtiéndonos de que no sigamos con las instrucciones de Amanda o incluso que ese demonio fuera metido en cintas VHS para mantenerle atrapado. Personalmente, las características de este demonio me recuerdan un poco a Bugul de la película Sinister, un ser que es capaz de meterse en grabaciones para atrapar las almas de los niños y así alimentarse. Este vídeo ha sido un poquito más largo y he intentado tocar toda la historia del juego de Amanda y algunas teorías y secretos que no expliqué los anteriores. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Que sea leve!